¡Gracias por la cena, señores, Shai! ¡Fue deliciosa como siempre! Gracias a ti, querida, por no rendirte con Zephyr. Después de tantos años de haberlo admirado, debe ser muy satisfactorio verlo en el camino correcto. ¿Qué? ¿Han sabido algo de Zephyr? ¿Está yendo bien? Te dije, es un nuevo pony, tan lleno de impulso y determinación. ¡Es excelente! Adivinen quién llegó y se agradó del tratamiento de melenas. ¡Ja, ja! ¡Asombroso! ¡Felicidades, hijo! Te ves muy guapo, hijo. Estoy muy orgullosa de ti, hermano. Solo era cuestión de tiempo para que reconocieran mi verdadero genio. Pero hacer el trabajo realmente debió ayudar y no lo habría hecho de no ser por ti. ¡Ay, yo solo te di la motivación! Tú lo hiciste solo. Y de verdad, ahora siento que puedo hacer lo que sea. Excepto hallar un hogar. Aún puedo quedarme aquí algunos días, ¿sí? ¡Ay, yo solo te dijeron! HX